Muy buenas tardes con todos, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy, como es de costumbre, les traigo un nuevo video, el cual es Mintable vs Rarible vs OpenSea. ¿Cuál es la mejor plataforma NFT para comprar y vender? Primero que nada, les quiero dar la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Y como ya sabrán, les voy a pedir que se suscriban y le den like a este video. Pero antes, tienen que verlo hasta el final. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Y pues hoy, como ya escucharon, les traigo este interesante tema para poderlo discutir. Como ya sabemos, los NFTs están siendo cosas del momento, ahora. Y pues, ¿qué es lo más importante ahora? Que nosotros podemos o crearlos o comprarlos. Y pues, haciendo estas compras, nosotros podemos ganar y generar mucho más dinero. La cual nos va a servir muchísimo independientemente si queremos continuar con este mismo negocio o para nuestro bien común. Y pues, como saben, lleno de todas las aplicaciones, tanto Instagram, Twitter, Discord, están abriendo el boom de NFTs. Ahora les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir nosotros a buscar en la barrita de aquí NFT, como pueden ver. Y todo, desde que van a destacado en Twitter, se encuentra con NFT. Es más, las personas famosas también están comprando sus NFTs y publicándolos. Como pueden ver, aquí ya se encuentra un ejemplo de NFT. Aquí también. La cual, pues, independientemente de las personas a las cuales estén afiliadas o tengan interés por esto, ellas les van a dar el valor. ¿Sí? Es como decir el oro. Nosotros apreciamos el oro y es el valor al que le damos. Por lo general, en el mercado se encuentra como lo mejor que se puede tener. Ok. O también, como podemos ver, aquí tenemos a OpenSeam. Sí, exacto. Esta página de aquí es donde ustedes pueden publicar de manera gratuita sus NFTs. También existen las otras páginas, como las que les acabo de decir, las cuales tenemos a Readable. ¿Sí? Tenemos aquí a Mintable. Y OpenSeam, la cual es mucho más usada. Ahora bien, yo les voy a contar algo. Readable, podemos decir que este de aquí, esta aplicación nos sirve muchísimo. Al momento de crear nuestro portafolio. Y quieren que les diga qué es un portafolio. Pues sí, claro. Se puede decir que ustedes tienen creado algunos NFTs. Ahora bien, vienen acá y simplemente le dan a crear. Entonces nosotros vamos a crear, primero que nada, la cuenta. Pero, ¿cómo crear la cuenta? Ustedes pueden simplemente dirigirse hacia sus extensiones. ¿Cómo hacemos eso? Antes de nada. Esto se llama Chrome Store. Y le vamos a dar a buscar. Como pueden ver, vamos a ir al Chrome Store. ¿Para qué? Para poder aquí descargar nuestra aplicación de MetaMask. Como pueden ver, aquí se encuentra la aplicación de MetaMask. En este momento yo ya la tengo instalada. Porque es mi billetera. Y en la cual nosotros podemos asociarnos con todos y cada uno de las cuentas que tengamos. Como Redable, Mintable y OpenSea. Pues, como les seguía diciendo. Ustedes tienen que aquí iniciar sesión. Y una vez que inicie sesión con MetaMask. Van a poder añadir, pues, los NFTs que tengan a su disposición. Este es un punto al que vamos a discutir. Y, pues, como pueden ver, aquí tenemos otros diferentes tipos de NFTs. Como este de aquí, que es Death by World. Si se dan cuenta, pues, este fue el creador, Zoro. Y aquí se encuentra cuánto está valorado. Y más que todo, pues, está en 125 ETH. Pues, si es un precio muy alto. Y, pues, también podemos echar un vistazo a los otros NFTs. Ya que ustedes aquí, como pueden ver, vamos a entrar en uno de ellos. Y para poder mostrarles. Hagamos el que vamos a entrar aquí. Y como vamos a ver. Ustedes pueden ver que aquí ustedes van a poder crear su portafolio. El cual es de un diseño muy bien hecho. Y, aparte, es full accesible. Por ejemplo, este de aquí. Y lo abrimos. Y aquí ya se encuentran los detalles. Obviamente, se encuentran en inglés. El propietario. También se encuentra el historial. En donde pueden ver quién lo ha comprado. En cuánto no ha comprado. Cómo ha ido aumentando su precio. Y las propiedades. En las cuales, mientras más propiedades tengan. Más específico se hace, pues, el NFT. Ahora bien. Ese es en cuanto a Redable. Ahora en Mintable. ¿Qué tenemos en Mintable? En Mintable se puede decir que aquí ustedes pueden poner y darle acceso a su NFT. Es decir, que ustedes aquí van a poder poner el precio de su NFT sin ningún problema. Cosa que no permite aquí, ni aquí en OpenSea. Eso es básicamente una definición que les puedo dar de esto. Y en OpenSea, pues, es un mercado mucho más extenso en donde pueden encontrar todo lo que quieran. Y si se dan cuenta, aquí hay muchos más usuarios que utilizan OpenSea porque pueden hacerlo de manera gratuita. Igualmente, ustedes van a poder aquí crear, pues, o buscar las cuentas que quieran. Por ejemplo, esta de aquí de Monkey. Ustedes van a poder ver, y aquí les va a salir, obviamente, siendo una página oficial, les va a salir a cuánto se encuentra, pues, este NFT. Y si se dan cuenta, el precio solo es de 91 dólares porque es 0,0289 Ethereum. Y también les da las propiedades, los niveles, detalles, y también quién ha comprado y cuánto le han hecho la transferencia. Perfecto. Pero, ¿en qué nos vamos a fijar? He buscado para ustedes esta tabla muy interesante en la cual podemos comparar Mintable, OpenSea y Redable. Si desean, lo podemos traducir al español. Ok, una vez que estemos aquí, vamos a hacer comparación. Mintable, pues, como podemos ver, las plataformas que tienen compatibles es para SaaS, al igual que las otras, ¿sí? Entonces, vamos a deslizar para abajo y seguir. La audiencia. Aquí, como pueden ver, en la audiencia, cualquiera que busque una plataforma para interactuar, cambiar artículos y digitales, es como que quién está dentro de esto. Pero la audiencia de acá tiene mucho más. El apoyo, como pueden ver, tiene en línea, todo es en línea, ya que, pues, lo estamos haciendo por medio de nuestro mercado. Exacto. Bajamos. Aquí podemos ver que las tres reflejan lo mismo. Las reseñas y cualificaciones le dan mucho más a OpenSea. Exacto. Bajamos. La capacitación es lo mismo, solo que aquí cambia porque ya que éste vive en línea. Y bajamos. Aquí se encuentra la información de la empresa, Mintable, el cual fue creado en 2018. OpenSea, el cual fue en 2017. Y Ratable, el cual fue creado en 2020 en Estados Unidos. Pues, aquí tenemos algunas alternativas de las cuales podemos hacer las formas de pago y tipo así. Como mi recomendación, mucho más, pues, que he visto los videos y he estado trabajando con esto, les recomiendo muchísimo la aplicación de Mintable. Porque en esto ustedes van a poder añadir el precio. Si es que son principiantes en NFTs. Sin ningún problema lo van a hacer de una manera perfecta. Ya que Ratable solo pueden añadir su portafolio cuando ya sean muchos más avanzados. Y en OpenSea, es más difícil ya que no nos permite poner el precio. Simplemente si son como que autores, autores de sus propios NFTs y si ya son verificados. Entonces, mi mejor recomendación es que apliquen a Mintable. Este de aquí les va a ustedes ayudar muchísimo al momento de publicar y empezar su trabajo. Y pues, sí, esa es mi recomendación. Según he estado revisando, Mintable es la mejor. Si tienen alguna duda o comentario, pues, pueden hacerlo aquí en la descripción de este video. Así que, háganlo. Vayan a nuestro canal, denle like, suscríbanse y no se olviden de compartir con todos sus amigos. Ha sido un placer ayudarles y hasta pronto.